bueno somos esa bandita de la youtube buenos somos me encuentro aquí en el tianguis me encontré estos lentes bandita lástima que no traigo para comprarlos están chingones mira unos lentes de hojitas de mota pero voy a venir por ellos ya le eché loco banda estos van a ser los chidos gracias mi amigo 50 baritos 50 baritos 50 baritos 50 baritos de los lentes de hojitas de mota eso a ver si encuentro de esos banda y me hago de unos compro un pinche cientos de lentes y los vendo carla y eso se los voy a mandar con la gorra lentes y el resto todos con susana distancia un día en el tianguis a toda madre tomates que más vas a querer en las compras banditas en las compras para la cocina güey acá hay que venirnos a abastecer el pinche tianguis para la cocina carnal ya más te falta no más que me traen de pinche burro güey ahorita me tengo que llevar chingos de kilos de jitomate cebolla y chiles y limones y cuanta madre no más que encontré los lentes y todos esos de a 50 baritos después voy a venir por ellos para el otro domingo banda acá echándola para acá echándola para acá cebollitos o cebollitos argel высокuelos cebollitos usajándolas hasta 4 6 87 6 2 ahora si 10 104 ajos si cuantos jefe 2 o toma le doy 5 remigio por favor si que dijo si se me pierden muchos ahora monos de pinche burro ahora monos de pinche burro ya tenia que no venia el pinche tiangui no queria salir vamos a continuar a ver que mas encontramos acá en el tiangui acá un chico de frutitas maranjitos ya esta regresando esto a la normalidad que tal se la mande dale un saludo we jejeje me dice el morrito ve que estoy grabando y se asoma ve que estoy grabando y se asoma miracha morritos we a toda madre un chingo de verdurita we miren miren limoncitos acá un rol por el tiangui ok chingo de florecitas cómprate un ramo de flores mamey mira mamey para un licuado agarrame esta agarrame esta a ver denme un mamey jefito esta bueno? esta chingon? tengo de 10 a 20 a 25 a ver uno de 10 se me antojo para un licuado un piche licuadito ca un mamey bandita aira mamey aquí en el quien dice de la estrella con el jefe Mándeles un saludo a la banda de Youtube Buenos humos, dígales Pichos marihuanos Vienes, marita Ay, nos descubrió Toma Ok Vamos a probar Ay, bueno, así está chingón Mire, ¿Quieres probar? Está chingón Mira, sandiguita ¿Quieres una sandía chingona, fresca? A ver, pues un manguito ¿Qué trazo, güey? ¿Cómo me reconociste, güey? Mándales un saludo a la banda de Youtube, güey ¿Qué traza, pichos marihuanos? ¿De dónde son, güey? ¿De aquí, Jairo? De la Mercurio, güey De la Mercurio, bien todos, banditos, de la Mercurio Ahí está, la calle del Piti, ahí está, bien todos Un saludo a toda la banda Me da gusto que acá me reconozcan, güey Me hacen sentir bien Me da chingón, bandita Ok No traigo, güey Ok Chingón, güey ¿Cuál es la banda que quiere que transmitemos? ¿Qué querés voy a transmitir? Eso es lo que me da alegría, banda Mira, salgo con el sombrero y encorto, güey ¿Qué traza, pichos Jairo? Hubiera salido sin el pichos sombrerito y acá No me reconocen, güey Ahora ya perdí a mi vieja No mames, güey Yo perdí a mi vieja, ¿qué pedo? Yo perdí a mi lady ¿Dónde estás, hija? ¿Qué te fue? ¿Qué te falta? Mira, meloncitos, cana Papayita Niñita Acá viene toda madre Lo que quieras, cabrón ¿Qué más te falta, hija? Ya nada más Mira, manita Eso es lo rico y lo bonito del tianguis, güey Un chilo de fruta, un chilo de verdura Lo bueno que ya está regresando a todo eso A la normalidad, güey Mira, vamos a pasar Voy a ir a ver a los peces, ya Mira, esto vamos a pasar de una vez a aprovechar Voy a ir a ver a los peces Mira, aquí le compro las cosas a la muñeca, güey Aquí le compro sus collares y sus cosas Y acá Acá compro los peces, güey Acá están los peces Mira, lavandotas ¿Es un toque? Es un toque, dice Es un toque chilo, discútenme las tres Acá ¿Quieres mandarles un pincho saludo a lavandas del YouTube, güey? Voy a subir ese video al YouTube, güey Mándale un pincho saludo a lavandas del YouTube, güey A todos los pinchos grifos Y le buenos humos, pincho abuela de marihuanos Un saludo de acá, de lavandas del estrella Chieta, bandita Lo voy a subir al YouTube, güey Déjame como Jairo Cortés, güey Ahí está Eso es que lavandas me ven, güey Bueno, a lo que veníamos Veníamos a los pecesitos Mira Mira Los japonesitos Unos cangrejitos Unos jaibitas Unos jaibitas ¿Cuál compramos? ¿Qué nos llevamos? Unas, 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 este, jaibitas Unas, unas, estas Mira esos pinches tiburoncitos. Esos pinches vagres. Giresias, ven. Compramos unos guppies. Guppies de la pareja 15, pero... No sé, creo que con los míos no se llevan, creo que con los míos no se llevan. Sí. ¿Los guppies se llevan con los sumatras, jefa? No, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y si se los come? No, a menos que sean muy pequeñitos y en sumatras. Ok, déjame. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde ya perdí a mi vieja otra vez? ¿Otra vez, güero? ¿Otra vez ya la perdiste? Sí, güey. Ok. ¡Cuchido! Me dio gusto, cotoría aquí un ratito en el tianguis. Acá otra vez. Acá con toda la banda. Venga, acá todas las frutas y todas las cosas. Está chingón. Acá. ¿Ya? Vámonos. Ahora sí. Dame una. Dame, dame una. Ahora sí. ¿Qué pasa? Vámonos, banda. Lo que les digo, me traen de pinche burro. Me traen de pinche burro, güey. A cargar. Acá. Para la pinche cocina, güey, de la semana. Y aquí están los pescaditos. Acá están los cocteles, banda. Quieres un camaroncito, un coctelito. Aquí te vienes y te sientas, te chingas unos de camarón. Acá están los tacos de tripita, mira. ¿Quiere esto, no? ¿Es un taco de tripa? Mejor luego compramos un pinche kilo. Luego compramos un pinche kilo y lo hacemos en el cantón. Acá. Pues vamos a ver. Vamos a ver a quién más nos topamos. Con los aguacates también. Con los aguacatitos, mira. Tiene que sumar. Gracias, mijo. Con los aguacatitos también. Vámonos. Pues vamos a continuar con la continuación. Acá, bandita. Un rol por el tianguis en Ecatepón. Vamos a ver a quién más nos encontramos. Mira, bandita. Aquí vas a encontrar merengues. Vas a encontrar merengues. Frutas, papaya. ¿Qué tal, güey? Chácalas, amiga. Jaladoras en cinco plazos, levántales. Jaladoras. Jaladoras por si te la quieres jalar, güey. Ok, vamos a ver quién más nos... Esta es la barbacoa, carnal. Esta es la barbacha. Estaba atrás, te dirá. Estaba atrás, güey. El burrito está lavando los trases. Acá viene. A toda... La pancita. ¿Vas a comprar pan? Bueno, pues llegamos, bandita. Salimos del pinche tianguis. Vámonos. Vámonos. Deja preguntar nomás a cómo está. Órale. ¿Qué pregunta? Mira aquí están oliendo, bandita. Para la tos, broncolín y todo el pelo. O sea, vámonos. Vámonos. Hora de pinche burro, güey. Hora de pinche burro. Sí, cabrón. Acá, por todo el barrio de la... De Catepún, acá en la Colonia Estrella. Acá todo el barrio de Catepún. En la famosa Colonia Estrella. Acá en el tianguis. Saliendo del pinche tianguis. Todo el ajetreo. A ver. Compras y más compras. Ahora popotes, vasos y cuanta madre para el agua. ¿No? De compras. Me siento que aquí venden todos los dulces, güey. Aquí está un buen pinche surtido. De puro, acá es monches. Aquí luego vengo y me compro que dame 10 pesos de eso. Dame 10 pesos de otro. 10 pesos de esas. Acá. Pues va, banda. Pues los vamos a dejar. Pues ya se las sabanas. Yo soy su amigo Jero Cortés. Y yo siempre les deseo éxito. Hoy y siempre, banda. Y recuerden. Grifos trabajando. Grifos exitosos. Que la marihuana no te impida lograr tus metas, banda. Y ser una buena persona. Chido, güey. Y suscríbete al canal de Jero Cortés YouTube si no te has suscrito. Y apriétale a la campanita, güey. Tengo de...